Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú quien mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú quien mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar Bailar, bailar Bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Si tú me siguieras Yo te llevaría al mar, para que tú quieras que hay caminos siempre más allá Dime la manera, yo podré te atrapar, porque tú siempre te vas Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú que mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú que mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar, bailar Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú que mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar, bailar ¡Suscríbete al canal!